¡Vivelo hoy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Senta! ¡Senta! ¡Sí! ¡Gooooooon! Dite el mejor fútbol donde quieras con Direct TV Y solo por pocos días, plan oro desde 20.890 pesos Cupos limitados, ¡cámbiate hoy! ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? No solo les digo, por fin es viernes ¿Es viernes, no es cierto? Claro que sí es viernes El cuerpo ya lo anuncia Pero además hay que prepararse No solo para lo que queda este viernes Si nos ve el sábado, bueno, lo mismo Sábado, domingo, lunes, martes Algunos pidieron días libres Varios, muchos, para no quedarnos cortos Jueves y viernes Y luego el sábado y el domingo ¿Para qué pedimos 18 chicos, no es cierto? Con más de nueve días, nueve días y medio En definitiva, vamos a celebrar las fiestas de la patria Como se merece Chile Bueno, gracias por acompañarnos Abrimos aquí nuestra edición central de noticias Contarle que en el estudio estará Nicolás Corbalán En la entrevista, director regional de CERNAC Nos va a contar sobre la promulgación En el diario oficial Y más que la promulgación De la ley que reforma al CERNAC Y que fortalece la protección al consumidor Vamos con los títulos Regresamos inmediatamente Un completo plan de contingencia Implementaron las autoridades Ante la masiva llegada de visitantes A la región por fiestas patrias En la comuna de Limache Se inauguraron la tarde de este viernes Oficialmente Las ramadas en el Estadio Ángel Navarrete Candia Ante posibilidad de judicialización De proyecto de Terminal 2 De Puerto Valparaíso Intendente señaló Que detractores están en su derecho Bueno, son las 20 horas con un minuto Estamos en directo como siempre Junto a ustedes Por si nos está viendo en día sábado Y seguiremos a propósito De sábado, domingo, lunes Y etcétera, etcétera Con el resumen de noticias Y todos nuestros programas Para que se acompañe Con su canal Pues aquí, Quinta Visión Bien, vamos entonces A conocer el detalle de las informaciones Un completo plan de contingencia Implementaron las autoridades Ante la masiva llegada De visitantes a la región Por las fiestas de la patria De acuerdo a los pronósticos Esperan que arriben por estas celebraciones Unas 250.000 vehículos Día viernes y comienza oficialmente El arribo de turistas por fiestas patrias A nuestra región Instancia en la que además Aumentan los accidentes en rutas Por lo que nunca está de más Seguir los consejos de los más experimentados Seguridad, ¿no? Porque respeten las leyes del tránsito Está todo bien señalizado No hay cómo perdarse Tienen con mucho cuidado Porque va a haber mucha vaguada El piso muy rafaloso La ruta 68 Y que manejen sin tomar Obvio Fecha en la cual La principal ruta de entrada A la ciudad costera Comienza a elevar su flujo Desde tempranas horas Oportunidad en que autoridades regionales Llaman a la precaución Y a respetar los límites de velocidad Para que estas fiestas patrias Sean una fecha de celebración Y no haya tragedias que lamentar Esta es una gran fiesta De fiestas patrias Es una gran fiesta familiar Y queremos que todos Podamos celebrar Desde hoy Hasta su término El próximo miércoles Y cuando terminemos La fiesta del próximo miércoles Sea en un ambiente de celebración Y que no estemos lamentando Desgracias o tragedias Debido a los dos fallecidos Y a los más de 130 accidentes De tránsito Que se produjeron El año pasado Durante estas fiestas patrias Habrá un importante Refuerzo policial En zonas de mayor accidentabilidad Se espera que solo este día viernes Ingresan cerca de 60.000 vehículos A la región Implementando así La segunda fase Del plan integral De seguridad preventiva Estas fiestas patrias Esperando que el día Sábado 15 de septiembre Se produzca el pic En cuanto a ingreso de vehículos Nosotros estimamos Que el día de hoy Principalmente Van a ingresar Cerca de 55.000 60.000 vehículos Por esta ruta Y mañana sería el pic En hora de la mañana Para poder ingresar El resto de los vehículos En la región Estimamos Que van a ingresar Cerca de 250.000 vehículos Por las diferentes rutas Que tenemos acá nosotros Que es la ruta 5 norte La 6 y 8 Que estamos acá La 7 y 8 Con el fin de agilizar Las rutas E incentivar a los conductores A ingresar o abandonar La región En horarios de baja afluencia Es que se implementará El peaje a Luca Y el sistema 4x1 En varios sectores De la región Los camiones Que se transiten Hacia Valparaíso Desde las 0 horas Hasta las 7 de la mañana Van a poder pagar Luca Eso va a ser En ambos sentidos A partir de las 7 de la mañana Y hasta las 10 Viene el peaje a Luca Para los vehículos livianos Eso es también En ambos peajes En sentido siempre Hacia la costa El principal llamado Es siempre A no conducir Bajo los efectos Del alcohol Además del autocuidado Y la responsabilidad Sobre todo Al sector más joven De la población Llamar a la responsabilidad Al autocuidado A respetar las normas Del tránsito Y sobre todo Para que en estas Fiestas patrias Lo pasen bien Junto a su familia Y a sus amigos Con la implementación De cuarteles temporales En zonas de mayor afluencia De personas en la región El refuerzo policial En ruta La rebaja En los peajes Y los llamados A la responsabilidad Y el autocuidado Comienza oficialmente El fin de semana largo Más esperado Por los chilenos Sí, y Limache Es la primera comuna De nuestra región En abrir sus fondas Con una Atractiva Parrilla de artistas Marga Marga Ya inauguró Su fiesta Con el tradicional Corte de cinta Y un pie de cueca De las autoridades Se dio el vamos A los seis días De celebración En el estadio Ángel Navarrete Candia De Limache Semana de la chilenidad Que se consagra Como la más grande De la provincia Y que espera Ser una alternativa familiar Hace seis años Que estamos desarrollando Esta actividad Con esta modalidad Con muchas ramadas Muchas cocinerías Con un escenario central Con una entrada Completamente gratuita Como acceso peatonal Y lo que nosotros esperamos Es que vayan rotando Alrededor de 5 mil personas Por etapa Digamos Durante la mañana En la tarde Las parrillas Ya están encendidas Y la carne Anticuchos Y empanadas Esperan a los comensales Que llegarán Al estadio municipal Que tendrá Cuatro días de bandas En vivo De forma gratuita Para todos Desde la gobernación De Marga Marga Anunciaron Que aumentarán Los controles preventivos De alcohol Para así evitar accidentes Y que sea una fiesta Sin complicaciones Estamos haciendo Los controles Que son preventivos También Pero Estamos haciendo Un llamado Un llamado A la responsabilidad A pasarlo muy bien Pero con mucha responsabilidad Desde las 12 del día A las 5 de la mañana Ramadas Cocinerías Y chinganas Estarán esperando Su visita A la que ya se llevó El título Del evento Más grande De la provincia De Marga Marga En estas Fiestas patrias Intendente Jorge Martínez Señaló Que es Importante Para Valparaíso La ampliación Del terminal 2 Del puerto Y que Quienes oponen Al proyecto Están En su derecho A recurrir A la justicia Luego Luego de que Con 11 votos A favor Y una abstención La comisión De evaluación Ambiental Aprobara El proyecto De la expansión Del terminal 2 En una instancia Marcada Por la masiva Asistencia Y que no estuvo Exenta De polémicas El intendente Jorge Martínez Señaló Que desarrollar Los puertos Y sus cadenas Logísticas Es algo Que la región Necesita Nosotros Necesitamos Desarrollar No solo Los puertos Que por cierto Nos hacen falta Por la capacidad De carga De nuestros puertos Por los volúmenes Que se están transando Por nuestro vínculo Con la PEC Con el Asia Pacífico Con el mundo exterior Por ser corredor Bioceánico Y eso implica Un mayor desarrollo Portuario Pero también De la cadena Logística Completa Que está en el interior Con respecto A que el proyecto Entre a un proceso De judicialización Debido a la negativa De un sector De la población El intendente Enfatizó En que es un proceso Por el que han pasado Diversos proyectos Y que es parte Del derecho Que puede ejercer Quien lo crea necesario Quien crea necesario Acudir a los tribunales No solo en este caso Sino en cualquiera Está actuando Con forma de derecho Hay un adagio jurídico Que dice Que quien su derecho Ejerce A nadie ofende Así que Nadie se puede ofender Porque se ejercen Acciones judiciales Pero este es un proyecto Muy relevante Para el territorio Se ha definido La región de Valparaíso Como una región Logístico portuaria Por allá va nuestro futuro El proyecto De expansión Liderado por Tecebal Supone una inversión De 500 millones De dólares Y busca extender En casi 800 metros La base Del sector puerto Lo que permitiría Ampliar sus funciones Y desarrollar así El futuro de Valparaíso Con diversas actividades Dirigidas a toda la familia Se celebran en Villa Alemana Nuestras fiestas de la patria Dando el vamos oficial Dando el vamos oficial A la semana 18 La comuna de Villa Alemana Inició las fiestas Con la realización De diversas actividades En conmemoración a la patria El té de hum En la iglesia San Nicolás de Bari Fue la primera ceremonia En la comuna La cual contó Con la participación De autoridades Y un gran número De vecinos Tras esto Se llevó a cabo El desfile Glorias del ejército Y unos buenos Piedecueca En la plaza Las Américas Que contagiaron De la energía célebre A todo aquel Que participó del evento Nuestra juventud Nuestros niños Nuestros estudiantes Demuestran que A esta patria La amamos Con un respeto Con una gallardía Que estos chicos Se presentan Ante la comunidad Con un desfile Maravilloso Me llena de gusto Y es lo que queremos De nuestra juventud Sin perder El espíritu patriota Es necesario Tomar conciencia Durante esta fecha Tomando el resguardo De seguridad Necesario Para que nada Empañe estos días Se están haciendo servicios En el ámbito De todo Tanto la preparación De las fondas Como se dice Para la plaza Cívico Belén Y todas las actividades Que se vienen Por parte del municipio Nosotros estamos Ardos A poder ayudar A contribuir En la parte de seguridad Y obviamente Que se pase Una bonita fiesta Con una programación Que recién inicia El parque Cívico Belén Espera recibir Los siguientes días De celebración A todos sus vecinos Aprovecho la oportunidad De invitarlos Para este domingo Lunes y martes En nuestro parque Cívico Belén Donde van a ver Grandes sorpresas Para todos Pero principalmente Para la familia Ahí nos vemos Yo ahorro Mientras más plata Ahorre en mi chanchito Más dinero tendré Para sacar Parece obvio ¿No? Pero sabe usted Que en el caso Del sistema de pensión Es el monto De la pensión Deberá además O dependerá De otros factores Veamos de qué se trata En la siguiente cápsula De nuestro segmento Yo ahorro ¿De qué depende El monto final De mi pensión? Soy Daniela Tengo 22 años Estoy terminando Kinesiología Me puse a trabajar Para pagarme la U Porque mi papá Quedó sin pega Así que postulé En un portal de empleos Y ahora estoy vendiendo Ropa en un mall Estudio de noche He sacrificado Pero estoy decidida A terminar mi carrera La dueña de la tienda Me hizo un contrato De trabajo Yo nunca había visto uno Así que lo llevé a mi casa Y mi papá Me lo explicó Paso a paso Para ejercer mis derechos Él cacha todo eso Y lo bueno Es que aprendí cosas De las que no tenía idea Por ejemplo Ninguna de mis amigas Cachaba que cuando trabajas Que sacan un porcentaje De tu sueldo Y eso se va a un fondo Que es tuyo Y sirve para cuando seas viejo Eso se llama pensión Y es importante Que tu jefe Saque esa plata De ese sueldo Y la deposite en tu fondo Yo tengo AFP y todo No lo decidí yo Porque al principio No se puede Pero puedo decir Que a mis 22 añitos Ya tengo platita Para cuando sea viejita Mi papá me explicó Que el monto final Depende de varios factores Puede ser más o menos Dependiendo de algunas cosas Por ejemplo De cuánta plata Yo deposite año a año En esa cuenta Si quedo sin pega Y dejo de cotizar Voy a recibir menos plata Al final Así que hay que fijarse en eso Al final Firmé el contrato Me siento grande Y mis viejos Están terribles Orgullosos de mí El monto de la pensión Depende principalmente De tres factores La cantidad de dinero Acumulado En la cuenta individual Las expectativas De vida del afiliado Y las expectativas De vida De los miembros De su grupo familiar Que puedan ser beneficiarios De la pensión De sobrevivencia Infórmate más En www.yoahorro.cl Esta es una iniciativa Del Fondo para la Educación Previsional Financiada Por la Subsecretaría De Previsión Social Del Gobierno De Chile Chile lo hacemos todos Subsecretaría De Previsión Social Ya lo sabe Junto al dinero ahorrado Es importante Considerar factores Como la expectativa De vida Del afiliado Y de su grupo familiar Recuerde Para más información De este y otros temas Sobre su sistema De pensiones Ingrese a www.yoahorro.cl Yo ahorro Bien, vamos a la entrevista En estudio Nicolás Corbalán Director regional De CERNAC Está con nosotros Lo saludamos previo A los titulares Y aquí está Gracias primero Gracias primero Por estar aquí con nosotros No, no Todo lo contrario Gracias a la invitación Coincidamos Porque estamos en directo Bueno, siempre estamos A esta hora en directo Con nuestros televidentes No siempre marcamos la hora Pero coincidamos La avenida España Expedita Pero increíblemente Como nunca en día viernes Así es Y Agua Santa también Sorprendentemente expedita Hasta ahora Bueno, a contrario Senso de lo que decía Gravinero Parece que no solo Un grupo se va a venir Este sábado en la mañana Sino que todos Se va a venir todos Sí, al parecer Va a ocurrir así Bueno, eso es bueno Para quienes vivimos Trabajamos Y queremos andar tranquilos Aquí en la región Al menos el viernes Sí Al menos el viernes No, pero para la región Es súper importante Que tengamos un alto flujo De visitas Y que el turismo se desarrolle Es parte de nuestras Vocaciones naturales Económicamente Que gasten nomás Los turistas Que gasten con responsabilidad Le abrimos los brazos Como corresponde Así que no hay ningún problema Nicolás Lo veo más robusto Con un poco más de músculo No, yo creo que no hay ningún problema No, yo creo que me veo como un harto entusiasmo Porque lo que nos trae esta noche acá Es comentar Que ayer Se promulgó O sea La verdad es que unos días antes Se promulgó Ayer se publicó Eso En el diario oficial En el diario oficial La nueva ley La 21.081 Que modifica la ley del consumidor Días atrás El presidente de la república Promulgó esta ley Y se publica unos días después Para dar inicio A un proceso muy importante Sin duda Y esto es de verdad Sin duda El proceso más importante Desde la dictación de la ley En el año 97 ¿Así tanto? Así es Sí Porque La ley del consumidor Que es del año 97 Ha tenido Alrededor de 3 o 4 reformas A través de modificaciones A su normativa Algunas importantísimas Como El establecimiento De las demandas colectivas La mejora de la situación De las asociaciones de consumidores Alrededor del 2004 La misma modificación En el primer periodo presidencial Del presidente Piñera En el año 2011 Cuando se dictó El CERNAC financiero Pero esta De verdad Es una reforma sustantiva ¿Por qué? Porque establece Nuevas facultades Y nuevas atribuciones No solo en el campo Del gobierno Y el Estado Del CERNAC Sino que también De las asociaciones de consumidores Y ambas en conjunto Debieran constituir Cuando logren desarrollarse No es inmediato Esto es progresivo Pero cuando logren Estar establecidas en forma En unos En unos dos años más Que es el periodo Completo de implementación Nosotros vamos a tener Una situación De la protección Al consumidor en Chile Muy distinta A la que tenemos hoy día Saquemos el tema De las agrupaciones De consumidores Que en general No lo hemos conversado Aquí en las Anteriores entrevistas Pero de alguna manera Hoy día se nos puede responder El CERNAC Frente a lo que Siempre le demandábamos Lo que pasa es que Bueno, no hay tantos fiscalizadores Las multas de verdad No intimidan a nadie Sí Bueno, para empezar Nosotros hoy día No somos fiscalizadores Y aclaremos esto de inmediato La ley se dictó ayer Y tiene Por lo tanto Está publicada Pero tiene La propia ley Definida Un periodo de vacancia Es decir Un periodo En el que no va a estar vigente Va a estar publicada Y por lo tanto Conocida Para conocimiento Conocida o conocible Por todos Y por lo tanto Muy importante Que esos seis meses Tanto los consumidores Como los proveedores Las empresas Conozcan bien El nuevo contenido De la ley Y por el lado Y por el lado nuestro Por el lado del CERNAC Vamos a estar en estos seis meses Trabajando intensivamente Para adecuar La estructura orgánica De nuestro trabajo De nuestro servicio Para que esté a disposición Del cumplimiento pleno De esa nueva normativa ¿Y qué va a pasar Después de esos seis meses? ¿Efectivamente Las multas aumentan? Después de esos seis meses Entran en vigencia En todo el país Las normas generales De la ley Y progresivamente Cada seis meses Hasta a la vuelta De dos años Completar Con la región metropolitana Toda la vigencia De la ley Con todas sus facultades ¿Qué va a pasar En los sustantivos? En términos Sí, nos quedan Un par de minutos Para resumir Muy brevemente Primero Que el CERNAC Va a ser ahora De verdad Un organismo fiscalizador Hoy día vigilamos El cumplimiento de la ley Y realizamos mediaciones En distinto ámbito Pero no tenemos Facultades fiscalizadoras En forma propiamente Definibles Como fiscalización Segundo Se establece Se modifica El régimen de multas ¿Qué significa esto? En palabras muy simples Que hoy día Lamentablemente Sale Sale más económico Que usted Incumpla la ley Pague la multa Y sigue incumpliendo la ley A lo A Digamos Y por lo tanto El camino Es que Se modifican De manera importante El régimen de multas De manera De desinformar La conducta ¿Cuánto máximo Ahora cuánto es? Lo multiplicamos Por 6 Hoy día El máximo En el régimen General Es hasta 50 UTM Va a pasar A ser De 300 UTM O sea Se multiplica Por 6 En el régimen General Y en otros Casos particulares Que afectan A los consumidores En servicios básicos En situaciones Que afectan La seguridad De los consumidores Y otras similares El régimen Se va a elevar Sustantivamente Es decir De verdad Las multas Que va a haber Van a desincentivar La conducta Infractora de la ley Más otros temas Modificaciones En el procedimiento Individual Colectivo En el individual En el colectivo Se establece Una instancia intermedia De carácter administrativo Que son las actuales Mediaciones colectivas Y que en el futuro Se van a llamar Procedimiento voluntario Colectivo Con reglas claras Definidas dentro De la ley Con la idea De desincentivar Desincentivar Digo La judicialización De los temas Y por lo tanto En una instancia Administrativa De tres o seis meses Se va a poder resolver Un problema de orden masivo Y lo interesante Mientras esté Revisándose en el CERNAC Por el procedimiento Colectivo No va a poder ser Denunciado por nadie Porque hoy día Nos pasaba Que a veces estábamos De buena fe Trabajando en una Mediación colectiva Y venía una asociación De consumidores Venía otro actor Y presentaba una demanda Colectiva Y nos dejaba En la indefensión Respecto de De poder buscar Por la vía administrativa Una solución Más práctica Más rápida En resumen Carlos La ley del consumidor Se hace mucho más efectiva Más eficaz Para proteger adecuadamente A los consumidores Y también Para fijar reglas claras Reglas claras De funcionarios A nivel nacional Y va a permitir Eso ¿No es cierto? Tener fiscalizador Y además Una cosa muy interesante Para la región Va a haber en el país Diez oficinas provinciales Hoy día El CERNAC Solo tiene Oficinas en capital Regional Y convenios Con distintos municipios Para construir Trabajo A nivel del territorio Va a haber En Por definición legal Oficinas provinciales En la región De Valparaíso Deberá haber Al menos una Nos vemos en seis meses más No En breve Estaremos 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 Comenzando De esta ley Muy importante Y Carlos No dejemos de lado No digo para esta conversación Pero para otra El rol de las asociaciones De consumidores Determinante En un sistema De protección Que sea equilibrado Que hemos comprometido Nicolás Muchas gracias Por haber estado con nosotros A ustedes por la invitación Y felicidades fiestas Con la familia Y pasémoslo todo bien Pero Con cuidado Como decían las autoridades Sí Con responsabilidad Para que no tengamos Que estar lamentando Situaciones Y de verdad Sea un disfrute familiar Y que compartamos El privilegio Que tenemos de vivir En este país Eso haremos Gracias Nicolás Nicolás Corbalán Director regional De Cernac Vamos con más noticias El Centro de Sangre De Valparaíso Inició campaña Que busca lograr Que en estos días Previos Y después De las fiestas De la patria Aumente La cantidad De donantes Donar sangre Es donar vida Es por esto Que desde el Centro de Sangre De Valparaíso Están incentivando La donación Especialmente Ante la posibilidad De que aumente La demanda En estos días De fiestas patrias Por esta razón En la explanada De la estación De metro De Viña del Mar Durante este 14 de septiembre Se instaló Una clínica móvil Para aquellos Que deseen Donar sangre Esta colecta Esta colecta Tiene un significado Especial Producto De las fiestas Patria En la cual Nos propusimos Tener que aumentar En nuestra macro Red Por lo menos Un 40% De las donaciones Esta campaña Se realiza Como forma De prever La necesidad Que puede surgir Ante el aumento De accidentes De tránsito Y enfermedades Relacionadas Al consumo De alcohol Las que necesitan Gran cantidad De sangre Para su tratamiento Algunas Ya se hicieron Parte de esta campaña Conscientes De la importancia De donar Siempre lo realizó Estuve en el extranjero Un par de años Y lo aprendí allá Y siempre lo realizo Trato de ser constante Cada cuatro meses Además la campaña Se extenderá Durante este 20 Y 21 de septiembre Aprovechando La gran cantidad De visitantes Que llegará a la región Un trámite sencillo Y que solo quita Algunos minutos Al dador Sin ninguna secuela Una persona donante Puede salvar Incluso Hasta tres vidas Y aprovechando Que estamos En las fiestas Patria Y recibimos Además Más de 500 mil Visitantes En nuestra región También una excelente Oportunidad Para que se puedan Acercar a los puntos De donación De sangre Y puedan donar Sangre Un acto Voluntario Y solidario Que puede salvar vidas Si tienes entre 18 Y 65 años Y gozas De una buena salud Puede ser donante Y ayudar al déficit Que tiene el centro De sangre En la región De Valparaíso Un año más Los representantes Club de Guasos Y rodeos Gil de Telier Eligieron Como chicha presidencial Este brebaje Elaborado Por José Toro Un orgullo Es un gran honor Siete años consecutivos En la parada militar Con la más alta autoridad Del país Es un gran honor Así que Me siento muy orgulloso Súper satisfecho Y casi Vería yo En un 100% Realizado Esto es una tradición Que yo retomé El año 2003 Aquí en mi casa Es una tradición Que nació con mi papá Como él contaba En la década del 40 Así que Yo la retomé Mi papá Falleció ya Hace 30 años Y yo retomé esto Aquí en mi casa Por un asunto Netamente laboral El año 2003 Con la escuela Que yo tuve Con mi papá Yo nací Mi papá ya lleva Cerca de los 15 años Trabajando en esto Así que yo nací Rodeado Por llamarlo De alguna manera De esto Así que Impregnado de todo esto Y de chiquitito Me gustó Después ya cuando fui adolescente La pasión Por lo que hoy día hago Por ejemplo Y ya Hombre hecho derecho Desde 2003 En adelante Ejecutando esta pasión Y gracias a Dios Llegando hoy día A donde estamos pues Además esta chicha San Felipeña Será ofrecida En otras ceremonias protocolares Que forman parte Del calendario de actividad Del club de huasos Y rodeos Gil de Teligar En reunión Con el intendente regional El alcalde Oscar Sumonte Y el consejo municipal Le plantearon Sus inquietudes Por las medidas Consideradas Para el plan De descontaminación Del cual Concon También es parte Junto a Quintero Y Puchuncabí Veamos y escuchemos Lo señalado Por el alcalde Sumonte Hicimos un llamado Y el acogido Para reunirse Junto al consejo municipal Para conocer Justamente Todas las medidas Que se están tomando Y ver efectivamente Si esas medidas Incorporaban o no Concon Estaba esa duda Bueno Hoy día Hoy día El intendente Y la ministra Ayer Por teléfono Nos reconfirmó Que efectivamente Cuando se habla Solo de Quintero En los planes De contaminación Trácidamente Se está hablando También De que Son las tres comunas Las que están involucradas Por lo tanto Aquí hoy día El intendente Ha venido A reforzar Esa posición Nos alegramos Que así sea Pero también Le hemos planteado Algunas inquietudes De los concejales De este alcalde En relación Digamos Al futuro Del tema Del medio ambiente Nosotros Le hemos planteado Abiertamente Y en forma Directa De que Es justamente Con todo lo que Está sucediendo Justifica Aún más Que la Termoeléctrica Que hoy día Tiene presentada En la nueva era Al sistema De impacto ambiental Sea retirado Yo creo que No se justifica Para nada Al contrario Nosotros creemos Que hoy día Es necesario Que se dé Una buena señal Por parte De NAMP Retirando Esta Termoeléctrica Caja De crédito Prendario Más conocida Como la Tía Rica Aumentó El precio De la tasación Del gramo De oro De 18 kilates Durante Septiembre Dicen que Es parte De la tradición Que en el marco De alguna festividad Y especialmente En fiestas patrias Los clientes De la tan Reconocida Tía Rica Lleguen hasta Sus dependencias Para hacer frente A los gastos Que en la mayoría De los casos Aumentan Considerablemente Si bien el llamado Es como siempre A no sobreendeudarse La oferta Que por estos días Presenta La DICREP Aumentando El avalúo Del gramo De oro De 18 kilates En un 4,6% Resulta Atentadora Tal como Como lo ha venido Repitiendo El ministro De desarrollo Social También Queremos que Todos tengan Unas buenas Fiestas Y a no Endeudarse O endeudarse Responsablemente Pero también Sabemos que Hay imprevistos Y por lo tanto Ahí está la opción De la caja Para poder Ayudar A las familias A solventar Estos imprevistos Por ejemplo Si anteriormente Le empeñaron Una de sus joyas Le otorgaba Unos 103 mil pesos En la actualidad De ese monto Asciende a 108 mil pesos Los usuarios Conocedores De cómo funciona El sistema Año a año Realizan Los mismos procedimientos Tradicionalmente Muchos de nuestros clientes En estas fechas De fiesta Aprovechan Y vienen antes A sacar sus joyas Para lucirlas En las festividades También sacan Los equipos De música Y terminada La fiesta La traen nuevamente A la institución Obtienen nuevamente El crédito Una solución De cara a los gastos Que traen consigo La celebración De fiestas patrias Aumento en el avalúo Que estará disponible Hasta el 28 de este mes Comenzamos a cerrar Nuestra edición central De noticias Recordándoles que En www.quintavision.cl Usted puede encontrar Toda nuestra programación Incluidas las noticias Actualizadas De la región Ahí también están Los capítulos anteriores Ediciones de otras Jornadas informativas Aparece en la pantalla De su televisor Ya nuestro fanpage Es precisamente Como nos haya En la red En las redes sociales Quintavision Televisión Para que no lo olvide Puede comentar las informaciones Ser parte de ellas Compartir la noticia De su interés O bien contactarse Con nuestro departamento De prensa Recuerde entonces Nuestro fanpage Quintavision Televisión Viene el informe Del tiempo Y los indicadores Económicos Y bueno al final De nuestro trabajo Diario Esperar Que usted pueda disfrutar Ojalá En familia De buena forma Estas fiestas De la patria Y en nombre De todo Nuestro equipo De técnicos Profesionales También de nuestros Periodistas Y en el nombre Propio Agradecer La sintonía Que nos brindan En cada una De nuestras jornadas Informativas Gracias Nos vemos En una próxima edición Con el auspicio De PTR Díbelo hoy Hemos presentado Quintavision Noticias